Y siempre hemos adoptado las decisiones de mano de las personas expertas. Por tanto, vamos a seguir haciéndolo. Y por tanto, hasta que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. Estamos en una época, además, ahora, como saben, de incremento importante, tanto de virus incitial como de gripe y de bronquiolitis.